Ahora, San Diego con Seji. Vamos a ver qué nos tiene. ¡Vámonos! Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana es una mañana muy especial para los amigos de Goodwill porque están reabriendo una sucursal aquí en Ross Grants, en Point Loma. Bueno, que lleva aquí un tiempo, pero que está totalmente renovada. Estamos aquí con Jackie Brown que nos va a contar un poquito de lo que está pasando hoy y un poquito de lo que es Goodwill para la gente que no está familiarizada. ¿Cómo estás, buenos días? Buenos días, claro que sí estamos muy emocionados porque estamos celebrando la renovación de nuestra tienda aquí en Ross Grants. Expandimos el área de los muebles, la ropa, tenemos una mayor selección y estamos muy contentos y emocionados de que vengan nuestros clientes a visitarnos y que celebren con nosotros. A mí me encanta Goodwill porque fuera de que uno puede encontrar diferentes artículos muy baratos, ustedes ofrecen fuentes de trabajo y es algo que uno compra y ayuda a la gente a encontrar trabajo y es como una tienda comunitaria, yo la llamaría, ¿no? Claro que sí. Nuestra misión es con las donaciones que nuestros donadores nos traen, vender esas donaciones y los recursos que sacamos nos ayudan a apoyar, a crear nuestra misión que es emplear personas con alguna discapacidad o alguna barrera para el trabajo. Les damos entrenamiento y los ayudamos a desarrollar para que sean miembros productivos. Maravilloso. Bueno, rápidamente, antes de que se acabe el tiempo, expandieron, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que se expandió? Se expandió, esta área de aquí expandimos la categoría de selección de hombres y allá en la parte de atrás expandimos más nuestra área de muebles en seres domésticos y esta área de aquí la dedicamos simplemente para la ropa. Ahora, ¿la gente que quiera donar también puede venir aquí a donar? Claro que sí, pueden venir a donar aquí siete días a la semana de las ocho a las ocho de la noche. Maravilloso. Entonces, ahí lo tienen. Vamos a tener otro enlace, espero que quieras estar con nosotros más tarde para seguir explorando esta nueva, bueno, renovada tienda de Goodwill y bueno, felicidades. Vimos que estaban todos así muy alegres, todos los empleados están pero qué te creen, pues sí, súper emocionados, se respira un ambiente de alegría, de renovación, así que los invitamos a que vengan a darse una vuelta aquí a esta renovada sucursal de Goodwill en Ross Krantz. Así que, hasta más tarde. Qué buen día para comenzar cosas nuevas, ¿o no? Claro que sí, hacer algo bueno. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en Goodwill en Ross Krantz con Jackie Brown y en el enlace anterior estábamos predicando un poquito, bueno, de hecho vamos a platicar nuevamente sobre esta expansión y renovación de esta tienda a la cual los invitamos a venir porque tienen muchísimos artículos, porque la gente está muy motivada, porque se respira un ambiente de fiesta y bueno, vamos a enseñarles una de las extensiones, adiciones a la tienda, entonces buenos días nuevamente y danos un resumen rápido para la gente que no vio el primer enlace. Pues estamos muy emocionados ahora, estamos celebrando la renovación de nuestra tienda en Ross Krantz y queremos invitar a toda la comunidad que nos invite, tenemos una gran selección de ropa para toda la familia en seres domésticos y muebles. Bueno, vamos, perdón que te enteró, vamos a empezar a caminar para que no se acabe el tiempo porque sé que esta parte es la parte nueva, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero en la parte de atrás, allá atrás de nosotros está toda la parte de la ropa, ¿no? Para caballero, para mujer, para zapatos, de todo, ¿verdad? Sí, claro que sí, hay una gran selección para niños, hombres y mujeres y acá tenemos nuestra selección de en seres domésticos. Y ahora, esta parte es la parte original, ¿correcto? Es la parte original, pero tenía otro tipo de materiales aquí. Ahora, vamos a pasar por aquí, perdón que me pase delante de ti, vamos a caminar para que vean la parte nueva. Mira nomás, pásenle, después de ustedes, pasen por favor, ahí van. Entonces, esta es la parte nueva, ¿verdad? Sí, esta parte era nuestra producción anteriormente y ahora expandimos y movimos todos los muebles para acá para crear una mayor selección de ropa y de en seres domésticos. Ahora, ustedes con todas estas ventas crean fuentes de trabajo para gente que por una u otra razón no encuentra trabajo y llevas a compañía desde 1930 más o menos, ¿correcto? Sí, estamos sirviendo a la comunidad de San Diego desde 1930 y nuestra misión es crear trabajo y para personas con discapacidades o alguna barrera para empleo. Ahora, la gente puede venir a donar porque todo esto está basado en donativos de la gente, ¿verdad? Claro que sí, tenemos nuestro centro de donación afuera de la tienda y pueden venir, está muy conveniente, pueden venir en su carro y ahí tendrán a alguien que los ayude. Ahora, ya sé que me gusta de donar o a comprar algún artículo, pues vale la pena que apoye este Goodwill, a mí me encanta, de hecho yo voy a venir más tarde a traer un oro de mi horno de incroondas que ya me dijiste que lo puedo traer. Claro que sí. Y bueno, como pueden ver hay todo tipo de artículos a muy buenos precios, entonces puede venir la gente a encontrar, hay cosas hasta de colección que uno de repente se encuentra aquí, ¿o no? Claro, sí, hay muchos tesoros aquí, así que acompáñenos por favor ahora. Bueno, pues ya se acabó el tiempo y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Sucursal de Goodwill aquí en Roscrantz. La dirección, rápido. Yo te la voy a decir. La dirección está, pásenmela, pásenmela por favor. 3663 Roscrantz Street. ¿Sí? Perfecto. Ay, lo que es la televisión en vivo, nos pusimos nerviosos para allá lo tiene, nuevamente. 3663 Roscrantz Street, acompáñenos por favor. Acompáñenos, ahí nos vemos.